Jesús, eso es fiesta que hay en el cielo, vamos a celebrar esta noche porque aquí hay salvación y aquí hay sanidad divina y aquí hay liberación, hoy hay libertad para los cautivos, hoy hay bendición sobre este lugar, gloria a Dios, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, si alguien más quiere venir mientras estoy orando, puede llegar, puede venir, por favor levante su mano bien arriba, bien alta, Dios bendiga a esa persona que viene, acércate rápido que el Señor te llame, gloria a Dios, con sus manos en alto, Dios bendiga, con sus manos en alto, escuchen bien, atentos todos aquí, cierren sus ojos, cierren tus ojos, repite conmigo en voz bien alta, repite conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta noche, acepto a Cristo como mi único Salvador, te acepto Jesús, públicamente, no me avergüenzo de ti, perdona mis pecados, limpia mi corazón, cambia mi vida, yo soy libre, libre del pecado, libre de Satanás, libre del demonio, desde hoy mi vida es nueva, soy nueva criatura en Cristo Jesús, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, amén, 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 aleluya, gloria a Dios, vamos a orar por ustedes, no repitan ahora, yo voy a orar por ustedes, pastores pónganse de pie, estientan su mano hacia acá, todo el público, estientan su mano hacia acá, vamos a orar por ellos, yo te pido Señor que bendiga a cada persona que ha orado con todo el corazón, que ha pedido perdón por sus pecados, que ha rogado y ha clamado a ti, bendíceles Señor, fortaléceles, afírmales en ti, desde hoy declaro que sus vidas son libres del pecado, de toda maldición generacional y de todo espíritu de enfermedad, reprendo la enfermedad, reprendo como espíritu de enfermedad, como espíritu de tormento, que afecta sus vidas, ellos son libres ahora, yo declaro la libertad del Señor sobre sus vidas, la declaro ahora, en el nombre de Jesucristo mi Señor y mi Salvador, amén, amén, gloria a Dios, ¿dónde están los que van a escribir? gloria a Dios gloria a Dios, amén, 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 gloria a Dios, el Señor, todos los pastores orando, toda la gente allá orando todo el mundo orando todo el mundo orando, los juguetes todo el mundo orando este es un tiempo de oración amén, cuando dicen amén así que, cierren tus ojos y clama al Señor, yo voy a clamar por ustedes, ustedes claman por su necesidad, su pastora y yo aquí, juntos vamos a clamar por ustedes vamos a pedir al Señor Él está aquí para responder a nuestras necesidades así que, oremos Padre que estás en los cielos aquí estamos delante de ti Señor celebrando que tantas vidas han sido perdonados sus pecados así como perdonados, también pedimos que le des la bendición de la salud a muchos que están afligidos aquí mira cuántos están clamando Señor y necesitan un milagro necesitan una intervención tuya hay algunos Señor a lo mejor están graves hay algunos Señor que tienen un diagnóstico crónico pero están aquí confiando en ti te pedimos Señor que manifieste tu poder para ellos y que ahora la unción de sanidad descienda sobre este lugar manifiesta aquí Señor el don de sanidad y el don de milagros que se manifieste aquí de una forma poderosa y te pedimos Señor que esta opción queme toda infección toda enfermedad toda dolencia que está en el cuerpo y la mente de muchos de los que están aquí Señor libéralos esta noche y esos espíritus que están en los cuerpos que producen enfermedad y producen inflamación en el cuerpo y dañan el cuerpo yo le hablo a esos demonios espíritus de enfermedad escuchen yo les mando ahora que salgan de los cuerpos ahora demonios de enfermedad salgan fuera ahora salgan fuera ahora en el nombre de Jesús salgan fuera ahora espíritus de enfermedad tumores desaparecen ahora todo acceso bolas en el cuerpo bolas en el cuerpo quistes fibromas tumores cancerosos hernias bolas de grasa se van fuera ahora salen fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús salen fuera de los cuerpos en espíritus que producen sordera ceguera parálisis reprendemos a esos espíritus y le mandamos que salgan fuera ahora salgan fuera ahora salgan fuera ahora se van fuera se van fuera espíritus de parálisis artritis reumatismo que va fuera ahora espíritus que inavivita los órganos del cuerpo que van fuera ahora ahí está el poder del Señor con los cándoles personas que hay recibiendo sus tirades ahí ahora mismo hay varias personas recibiendo salida alguien en la cabeza se golpeó su cabeza y quedó como con unos mareos como con un vértigo después de ese golpe Dios le está sanando ahora y ese dolor se va ahora también hay un tumor una bola de grasa que acaba de irse del cuerpo salió ahora mientras nosotros estamos orando ahora el poder del Señor está sanando en el nombre de Jesús lunes con tu sangre hay personas con callos en las puertas vocales que el Señor está sanando ahora esa persona estaba para la cirugía pero aquí esta noche el Señor te ha sorprendido y ha operado tus callos esos callos que estaban en tus puertas vocales y ahora en el nombre de Jesús tú recibes salida hay más de una persona que está recibiendo ese milagro en el nombre de Jesús aleluya vamos rápido identifíquese la persona que tenía esos callos que se iba a operar levante la mano mueva la mano ahora mismo acaba de ser sanada varias personas moviendo sus manos reciban la sanidad tiene que recibir la sanidad acepta esa sanidad de inmediato dice el Señor yo recibo mi sanidad tiene que recibir el poder del Señor que le está regalando esa sanidad en el nombre de Jesús hay una persona con líquido en las rodillas que produce líquido en las rodillas le da mucho humor y en este momento el poder de Dios está tocando esa persona en sus rodillas y se va la inflamación se va el dolor y tus rodillas nunca más van a estar produciendo ese líquido en el nombre de Jesús gracias Espíritu gracias Señor le demos gloria al Señor por lo que Dios está haciendo recibe sanidad en esa rodilla toma la sanidad reprendo todo espíritu que produce sordera cierta noción sanando personas con sordera personas que tienen los oídos tapados porque ya están sordos de un oído y algunos están sordos casi completos de los dos oídos pero ahora mismo están comenzando a escuchar bien porque el Señor está sanándoles salgan espíritu de enfermedad que están en los oídos salgan fuera ahora en el nombre de Jesús salgan fuera ahora ¿dónde están las personas que están siendo sanadas? las personas de los oídos que están siendo sanadas ahora levanten una mano bien grande solamente las de los oídos que están siendo sanadas levanten la mano y háganla así hay muchas personas recibiendo sanidad de los oídos ahora gracias Jesús gracias Jesús recibelo ahora recibelo recibelo esa persona que está recibiendo sanidad de los oídos bajen las manos todos bajen abran sus ojos y mírenme acá ¿cuántas personas aquí tenían sordera de algún oído? levanten las manos los que estaban sordos de algún oído ¿quién más? todo aquel que tenía sordera de algún oído bien alta levanten las manos ahora pruebe pruebe rápido el oído para que compruebe que ya el Señor los sanó tan pues el que estaba bueno y pruebe que acaba de ser sanado hagan eso rápido para que avancemos mientras seguimos medicando hay una persona que ha estado perdiendo la capacidad para caminar se ha hecho estudios y no ha encontrado nada los medicos no le han encontrado nada es por el momento que se tebró las fuerzas y crees que no puedes caminar y tienes debilidad y has pasado tiempo en cama sin poderte levantar pero en esta hora el poder de Dios está tocando y está poniendo y está reprendiendo toda malicia es un trabajo del enemigo que fue hecho contra ti bendito sea el Señor pero en esta hora toda maldición todo envío todo conjuro todo hechizo se rompe en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús no puede ser esa persona que no podía caminar que se levante y comienza a caminar si hay alguien que no podía caminar levántase ahora y comienza a caminar en el nombre del Señor levántate y camina en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es dale gloria apláudele Señor camino por ahí camino por ahí camino por ahí no podía caminar en el nombre del Señor déjenlo caminar por ahí en el nombre de Jesús si hay alguien más que no podía caminar por ahí camine ahora alguien más que no podía caminar camine ahora levanta tu mano hombre dale gloria al Señor gracias Jesús alguien para la mano al Señor con los milagros en el nombre de Jesús camina dale gloria al Señor dale gloria al Señor en el nombre de Jesús levanten su mano ahora levanten su mano al cielo y comiencen a darle gracias Señor porque tú me estás sanando declaren declaren por su boca la sanidad que Dios está haciendo declárenlo por su boca hablen su milagro hablen su milagro en el nombre de Jesús toda maldición se rompe hoy toda maldición se rompe hoy hoy es un día de milagros aquí toda maldición se rompe hoy alguien tenía una hernia en la isla y acaba de ser sanado tienen que revisarse rápido para que se den cuenta que fueron sanados queremos oír testimonios de lo que Dios está haciendo en el nombre de Jesús sensible dale gloria al Señor levanta tu mano gloria a Dios no va a estar en tu pierna levanta la pierna dale así mire así dale así a la pierna eso aleluya levanta tu mano y dale gloria a Cristo por lo que Dios está haciendo podías mover tus brazos así no podías mover tus brazos tampoco ¿hasta dónde llegaba el brazo? ¿hasta ahí? levántalo entero ahora esto es un milagro completo la noche de Dios para ti amén mirese ya que está llorando cuéntanos por qué esto es un milagro grande que Dios ha hecho para ti ven acércame aquí aleluya cuéntanos por qué cuéntanos lo que Dios está haciendo cuéntanos cuéntanos qué pasó están impactados llorando por el milagro yo quiero que levantemos la mano y le demos gracias al Señor por el milagro que le demos gracias gracias dale gracias a Jesús dale gracias a Jesús alguien que le dé gracias a Jesús si alguien no podía caminar camine ahora si alguien estaba en cojo camine si alguien tenía muletas suelta la muleta y comienza a caminar tiene que probar tiene que dar el paso tiene que hacerlo en el nombre de Jesús reprendo los demonios demonios de hachaques demonios de dolores ahora yo siento mi espíritu que está fluyendo escúcheme bien escúcheme bien hay varias personas con espíritu de muerte y suicidio el diablo diciéndole a la mente que te quites la vida que te quites la vida hay varias personas así aquí el Señor me indica que no me vaya sin orar porque el diablo lo quiere desaparecer esas personas que saben no tengan temor póngase rápido aquí si está donde quiera no tengan temor ahí rápido aquí camine donde quieras rápido aquí ahí se pone Dios está rompiendo esas cadenas ahora Dios está rompiendo esas cadenas ahora esta es la noche que Dios levanta tus manos y glorifica lo a él Dios reprende otro espíritu de muerte espíritu de muerte te va fuera ahora en el nombre de Jesús sal fuera espíritu de muerte te vas fuera ahora en el nombre de Jesús sal fuera ahora alguien está ¿alguien está orando conmigo? sal fuera ahora espíritu de muerte destrucción suicidio te vas fuera ahora en el nombre de Jesús sal fuera ahora sal fuera ahora sal fuera ahora sal fuera jodetelo ahí va el poder de Dios tócale Señor tócale Señor tócale Señor tócale tócale en el nombre de Jesús recibe 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 sanidad recibe liberación sal fuera espíritu de muerte tócale querido de Dios te vas fuera te vas te vas te vas alguien levanta su mano y te vas contigo no me lo ganas tócale te vas fuera te vas fuera te vas te vas te vas te vas por la violencia se va fuera se va fuera la depresión se va fuera la tristeza se va fuera en el nombre de Jesús al que puede puede alabar al Señor en esta hora yo quiero orar por mujeres estériles hay mujeres estériles aquí yo quiero pasar aquí adelante levanten las manos las mujeres que están aquí que son estériles bendito sea el Señor ahora hay una unción ahora del Señor para traer vida sobre esos vientres que están secos aleluya alabado Dios solamente ella bendito sea el Señor aleluya déjela pasar a ella también pónganse aquí bendito sea el Señor en nuestra congregación había más de siete mujeres que no podían tener hijos y en un servicio el Señor el Señor me dijo llama a esas mujeres oramos por las mujeres al mes salió la primera embarazada y todas en la iglesia que eran estériles ahora tienen hijos estoy diciendo esto porque estamos predicando un Cristo vivo un Cristo que tiene poder y si ustedes creen ustedes reciben en esta hora así que levanten sus manos Padre en esta hora en el nombre de Jesús rompemos toda maldición que cierra los vientres en el nombre de Jesús y declaro vida declaro Señor vientres productivos para ti en el nombre de Jesús y que estas mujeres Señor puedan desificar y todo lo que están viendo las Padres puedan también gozarse justamente con ellas porque tú Señor las haces pérdidas en esta hora Señor que renueve todo lo que está obstruyendo a que ellas puedan Señor traer vida en sus vientres y declaro Señor Dios que ellas van a ser madres en el nombre de Jesucristo así Padre que te damos gracias por ellas porque tú lo haces en esta hora en el nombre de Jesús Amén y Amén Alguien de gloria vuelva a sus manos Señor de gloria alegrense por la aducción de Dios Señor sobre el peor de Dios gracias Amén Amén lo que tenían por lo que pasaron levánteme la mano todo el que sabe que ya fue sanado cuanta gloria a Dios por esta inmensidad de gente que ha sido sanada de toda una fiesta yo quisiera escuchar algunos testimonios tremendo recibiste milagros poder del Señor estar sobre gloria a Dios gracias Señor ¿cuántos de los que están aquí una vez más saben que fueron sanados levanten las manos bueno Pastor Silvano ¿cómo hacemos con esta inmensidad? todos los que han levantado sus manos están ahí yo quisiera como hacer o un micrófono inalámbrico abajo o yo no sé si pueden acercar aquí para escuchar algunos testimonios rapidito de lo que Dios ha hecho y todavía no hemos terminado el servicio de milagros cualquier milagro puede pasar mientras estamos oyendo testimonios pasen por aquí rápido algunos de los que fueron sanados rapidito pónganse de este lado rapidito camine camine saca camine fueron tocados por el Señor venga camine saca pónganse de este lado camine saca hombres y mujeres se fueron tocados por el Señor gracias Jesús gracias Jesús amén yo me recibí sanidad porque como que yo viniera ahorita yo siento en la silla pero no soy yo pero ahora gracias Señor me sentí liberarme con Dios y Dios me entró en mí me sentí ese dolor que yo tengo 15 días no puedo comer pero ya yo no sentí ese dolor que yo tengo aleluya 15 días con ese momento cuatro fueron sanados aquí levantenme las manos cuatro fueron sanados ahora ustedes que levantaron las manos vengan rapidito algunos no podemos todos pero queremos un grupo de ustedes vengan rapidito que a Dios le agrada que públicamente celebremos los milagros a Dios le agrada que le demos gloria si tú te vas después que el Señor te toca ¿sabe qué pasa? que los 10 leprosos que fueron sanados solamente vino uno a darle gloria al Señor queremos que darle gloria a Cristo por el milagro vengan y acérquense rapidito algunos más bendito sea el Señor cuéntenos 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 para todos ¿qué pasó? ¿qué tenías? una tendonitis con el brazo derecho entonces cuando fuimos orando yo le creí a Dios y le creo y le dije que gracias por lo que hizo por lo que está haciendo por lo que hará ya seguimos ¿te escuchó al médico? sí creo que su medicamento se me calmó pero me había regresado el medicamento la calmaron pero Cristo la salvó alguien le da gloria a Cristo por este milagro de esta mujer gracias Jesús claro, claro todas las personas que fueron sanadas rapidito estamos escuchando algunos testimonios de esa vida gracias Jesús gracias cuéntanos desde cuando no te sienten nada desde anoche que glorioso recibí un milagro anoche en su corazón damos gracias al Señor por ese milagro ¿quién más quiere compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho que no se lo quiere llevar el testimonio hay varias personas ¿cuándo fue sanado de la vesícula? esta noche un aplauso al Señor por la sanidad de la vesícula gracias gracias Señor alguien levante su mano y dele gloria a Dios por los milagros gloria a Dios gloria a Dios ¿qué tal? ah tremendo sí sí vamos sí ya vamos a escucharlo cuéntanos varón gracias gracias Jesús gloria a Dios vive Cristo pues sí yo quería ahorita y mandé un rato a mí yo sé que ya mañana llueve dos años ¿cómo viniste hoy este trajero, andate a buscar a alguien que te ayudara. Y ya te puedes mover solo. Ya vienes solo. ¿Él quiere que la campaña siga mañana? ¡Aleluya! ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Hoy lo trajeron, pero él se va! ¡Tú solo! ¡La gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Cuéntenos, pastores. En ese trayecto de una semana y media, fui al médico porque tenía un problema que me estaba afectando en mi voz. Me quedaba así, en el médico de Arco, mis cuatro de la de Blanco, me quedaba dudamente sin nombre del Señor. Y cuando fui al médico, me hicieron un estudio y salí con unos callos de la de Blanco. Yo le llamé al Señor a la cuerda vocales. Y yo dije, hoy voy a buscarme a mi lado. De esta noche estoy peleando esta batalla. Y ahorita cuando la de Mara ministraba, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ya decía que veía una persona que tenía dos callos en la garganta. ¡Gloria en nombre del Señor! ¡Es un polvo! ¡Aleluya! ¡Gloria en nombre del Señor! ¡Aleluya! Que tenía en la garganta. Y los médicos me pusieron un tratamiento y dijeron que si no me sanaba, iba para así, ¡Gloria a Dios! Yo creo que Dios hizo la otra. Yo siento ese aplauso como con tu actitud en esta edad. ¡Aleluya! ¡Abye de su madre! ¡Por los milagros! ¿Alguien puede decirme algo más? ¿Quiere decirme lo que recibiste? ¡Dale, Dios! En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo